Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día de actividades de la Semana de la Tierra organizada por el Centro de Geosciencias. A continuación vamos a dar lugar a la charla El papel del carbono orgánico del suelo en la seguridad del suelo y cambio ambiental global impartida por el doctor Mario Guevara Santanaño. El doctor Guevara es investigador y profesor de geostadística del Centro de Geosciencias de la UNAM. Su investigación en mapeo digital de suelos está orientada a la justicia ambiental, a la justicia ambiental social y a formar estudiantes en el área de las ciencias de la tierra, así como a construir y fortalecer capacidades técnicas en mapeo digital de suelos en instituciones públicas en México y Latinoamérica. En este contexto actualmente representa el pilar 4 de la Alianza Mundial por el Suelo de las Naciones Unidas para Latinoamérica y es encargado de mejorar la calidad, la cantidad y el acceso a datos e información de suelos en la región. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas de alto impacto como Global Biogeochemical Cycles, Air System Science Data, Soil, Agriculture and Forest Meteorology, entre otras. También ha publicado capítulos de libros o de conferencias, bases de datos y códigos para análisis de bases de datos de libre acceso. Mario es revisor de revistas como Remote Sensing, JGR, Biogeosciences, Geoderma Regional, The Journal of Art, entre otras, y sirve como editor de revistas como Geosciences and Frontiers y Pedometrics. Una motivación principal de su investigación es promover el manejo responsable de los suelos. Doctor Mario, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y les recuerdo que pueden anotar sus preguntas en el chat del canal de YouTube del Centro de Geosciences. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos y todos los que participaron en la organización. Es un placer para mí estar aquí con todas y todos ustedes y voy a empezar compartiendo mi pantalla y presentando estas diapositivas que tienen que ver precisamente, como lo estaba mencionando mi compañera Carmen, con el papel del carbón orgánico en el suelo, en la seguridad del suelo, en un contexto de cambio ambiental global. Entonces, pues sí, yo soy investigador en el Centro de Geosciencias. Mi línea de trabajo es el mapeo digital de suelos y es una línea de trabajo enfocada a conocer mejor la variabilidad del suelo, de indicadores clave del suelo de cambio ambiental global como lo es el carbón orgánico contenido en el suelo. Entonces, les voy a pedir que mantengan en su mente una visión nacional a global el reto de entender estos procesos a diversas escalas porque son componentes que se mueven en toda esta zona que vamos a llamar más adelante, la zona crítica de la Tierra. Y cómo entonces esta variabilidad espacial y temporal de indicadores clave del suelo, pues afectan de alguna manera nuestra seguridad humana, nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica, nuestra seguridad del suelo. Entonces, vamos a empezar con definiendo al carbono, pues es un elemento químico, es un elemento que lo podemos ver en su estado más simple, ¿no? Ejemplos como el carbón y los diamantes son ejemplos del carbono en su estado simple, pero también es un elemento químico muy común en la Tierra y en el universo y también presente en forma de compuestos orgánicos como el CO2, los carbonatos de calcio que están en muchas rocas, por ejemplo, en la península de Yucatán o en las cuencas endorreicas o y cosalinas del norte de México. Pero también es un elemento que podemos encontrar en compuestos orgánicos. Entonces, el carbono también es el componente estructural principal en la vida de la Tierra. Entonces, la expresión orgánica del carbono se encuentra en la biomasa, por ejemplo, en el petróleo y el gas natural. Y nosotros nos vamos a concentrar en esta charla, en el carbono orgánico, en la expresión del carbono orgánico contenido en el suelo. Porque vamos a percibirlo entonces, vamos a entenderlo como un indicador de la huella de la vida en la historia natural de nuestro planeta. Pero también un indicador claro de cambios actuales en la composición y densidad atmosférica que regula muchos de los procesos naturales y que estudiamos en las ciencias de la Tierra. Y esta es una gráfica clásica en trabajos de cambio climático que se actualiza cada año muy constantemente. Hay una iniciativa muy grande por mejor entender la dinámica espacial y temporal del ciclo del carbono a nivel global. Y pues vemos que la tendencia de cambio en la concentración de CO2 atmosférica, pues es de incremento sin grandes quiebres, ¿no? Con una muy clara pendiente positiva de que la atmósfera está ganando densidad de carbono, concentraciones de carbono que son producto de emisiones principalmente por la quema de combustibles fósiles en un 80 por ciento, más que nada, y en un cerca del 20 por ciento, emisiones que vienen del suelo. Entonces, no es el causante el suelo del cambio climático, pero sí es en gran medida nuestro mejor aliado, ¿no? Y este es un muy buen porcentaje de carbono que podríamos prevenir un poquito a través de prácticas de manejo responsable de nuestra tierra, de nuestro territorio. Y es por eso que ahora yo muestro estos dos portadas de dos libros de la FAO, porque justamente hoy en día iniciativas de gran escala como aquella que coordina la Alianza Mundial por el Suelo de las Naciones Unidas, pues revelan la necesidad de actuar en contra de esta tendencia de emisiones de carbono hacia la atmósfera y adoptar, de valorar mejor nuestros suelos para adoptar una disciplina de prácticas responsables con el suelo, responsables con el manejo sostenible del suelo y por tanto responsables con el acceso a recursos a generaciones futuras. Entonces, el carbono orgánico del suelo es un indicador muy claro de la capacidad del suelo para cumplir funciones ecológicas como como la la producción de comida, agua, fibra, energía, depende de la conducción del suelo. Pues el novena, más del noventa por ciento de la comida se produce en el suelo, ¿no? El suelo es el responsable de administrar el agua que llueve y que requieren las plantas para crecer durante la época de estiaje. El suelo es el principal reservorio de carbono orgánico y entonces nuestro mejor aliado para combatir el cambio climático. Bien, hay bastantes motivos y razones por las cuales nosotros tenemos que mejor conocer la dinámica espacial y temporal del carbono orgánico en el suelo, pues porque influye en nuestra seguridad humana, pero también porque es un reto científico entender desde una perspectiva nacional, global, cuál es la magnitud de este reservorio de carbono orgánico en el suelo. Esta es una, el resultado más reciente del, le dicen el Global Carbon Budget, el presupuesto de carbono global que básicamente se actualiza cada año y este año fue publicado en una revista que se llama Air System Science Data, que es de mucho, muy, muy alto impacto en la comunidad de la, de la ciencia del ciclo del carbono y básicamente nos da una visión hacia el 2020 de cómo se mueven los principales flujos de carbono en la tierra. Entonces, si queremos entender el carbono orgánico en el suelo, tenemos que empezar a entender que hay ciclos biogeoquímicos y hay ciclos de energía y tenemos que ver el papel del suelo en estos ciclos y cómo regula el suelo la fase terrestre del ciclo del carbono. Y de todos estos numeritos que ven aquí, para los que no saben, una gigatonelada o petagramo es un billón, es un uno con nueve ceros de toneladas de carbono. Es la magnitud de las grandes, de las grandes, de los grandes almacenes de carbono que están en el, por arriba del suelo, por debajo del suelo, en los océanos, en la vegetación, en la hojarasca, en las raíces, etcétera. También el carbono que se quema después de un incendio, después de un evento eruptivo volcánico, ahí también se va almacenando, meteorizando, o bien va cambiando en sus etapas de evolución. Y lo que quisiera llamar aquí la atención es, fíjense, el suelo, pareciera que, dicen aquí los autores, pues va como de mil quinientos a dos mil cuatrocientos, es como una gran incertidumbre, una gran varianza de estimados, lo cual también representa una motivación y una oportunidad de investigación, reducir esta gran varianza de lo que sabemos que el suelo puede almacenar de carbono, y precisamente porque las flechitas que van para abajo, ¿no? Asimilando más el carbono atmosférico gracias a la acción de la vegetación y su posterior síntesis en el suelo, pues fíjense cómo es, son de las flechitas también más grandes. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un gran potencial de traer ese carbono que está ahí en la atmósfera otra vez al suelo y retenerlo ahí para mitigar un poquito este incremento inmoderado de concentraciones de gases de efecto invernadero que conduce el cambio ambiental global. Uno de los ejemplos más claros es la el incremento de la temperatura y cómo cambia el balance de energía en los ecosistemas terrestres. Entonces, esta diapositiva la uso para mencionar que hay una retroalimentación positiva y negativa entre el balance de carbono, entre el ciclo de carbono y otros ciclos, ¿no? Como otros ciclos de nutrientes, de elementos como el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono están intrínsecamente relacionados. Piensen en el carbono, por ejemplo, en el suelo como la comida de los organismos vivos. Piensen en el en el nitrógeno como la gasolina que esos organismos vivos necesitan para transformar ese carbono en una forma que puedan asimilar las plantas, ¿no? Que puedan entonces acceder las plantas a estos nutrientes. La disponibilidad de nutrientes en el suelo depende de una complejidad muy grande de interacciones entre biodiversidad y ciclos de nutrientes y el ciclo del agua, ¿no? En general son ciclos que contribuyen de manera directa con el balance general de la energía. Y aprovecho esta diapositiva también para mencionar que hay una diferencia con lo bien caracterizados que tenemos los procesos relacionados al ciclo del carbono por encima del suelo con respecto a lo que sabemos de estos procesos por debajo del suelo. Hay un desbalance ahí de conocimientos, entonces hay que mejor conocer qué está pasando con el ciclo del carbono en la fase terrestre donde el suelo juega el papel principal, ¿no? Entonces vamos a pensar en el carbono orgánico en el del suelo como un componente del ciclo global del carbono y un componente clave de hecho en el ciclo global del carbono por las razones que empecé con las cuales empecé esta plática como es el incremento inmoderado de emisiones del suelo hacia la atmósfera y entonces vamos a pensar también en un en una integridad ecológica, no me gusta mucho ese concepto, lo usan algunos ecólogos en México, pero vamos a pensar en un escenario ideal donde hay interacciones ecológicas, biogeoquímicas y entonces hay una función del suelo para retener el carbono que no es interrumpida por diversas actividades humanas como la producción intensiva en los distritos de riego del norte de México, por ejemplo, o la acción, las actividades extractivas como la producción de oro verde de aguacate en el centro de México o algunas otras actividades, por ejemplo, mineras que también rompen esta estructura que determina el funcionamiento del suelo y su capacidad para regular la fase terrestre del ciclo global del carbono. Entonces, una pregunta de investigación que está vigente, que está para México, que está para el mundo, que está para las escalas locales, para los distintos sistemas agroforestales, distintos sistemas de aprovechamiento, pues cuál es el papel del suelo en ese lugar, en el ciclo global, regional y global del carbono. Entonces, hablamos de un manejo de suelos, hablamos de un manejo de biodiversidad, hablamos de un manejo integrado de cuencas, hablamos de un manejo integrado de paisajes, ¿no? Porque ya sabemos que el suelo es un componente transversal de nuestro paisaje productivo con el cual obtenemos comida, agua limpia, energía, etcétera. Y entonces hay una presión muy fuerte sobre los suelos asociada al cambio ambiental global y esto es un ciclo que tenemos que monitorear muy de cerca y no es sencillo cuando uno tiene, por ejemplo, una perspectiva nacional y global, caracterizar estos grandes reservorios de carbono. Pero básicamente hay una presión de calor, por ejemplo, por un incremento de la temperatura y discúlpenme muchísimo que algunas diapositivas están en inglés, es una negligencia mía, pero lo voy a tratar de explicar bien y hagan cualquier pregunta. Y lo digo porque normalmente le pido a mis estudiantes que presentación es en español, pues en español. Entonces sí que lo lamento. Pero bien, continuando con el tema, pues hay una presión de temperatura que genera una presión, un estrés hidrológico en el suelo y estos cambios en el balance de agua del suelo tienen consecuencias negativas de diversos tipos. En primero, pues se queda la biodiversidad del suelo sin agua para continuar el ciclaje de nutrientes, ¿verdad? Luego la evapotranspiración que se lleva el agua del suelo de la superficie a la superficie, pues también puede traer las sales y las sales y la salinización de suelo es otro problema bien tremendo, que no es el tema de esta plática, pero también con consecuencias negativas tremendas, la salinización en el ciclo de carbono. Pero entonces si detenemos, si interrumpimos de alguna manera el ciclaje de nutrientes, pues vamos a interrumpir esta capacidad de las plantas para asimilar el carbono atmosférico y entonces vamos a interrumpir este ciclo y vamos a acelerar la pérdida de carbono en el suelo. Primero, porque se interrumpe su ciclaje y segundo, porque se incrementa la presión para que este carbono sea liberado a la atmósfera, ¿no? Entonces si hay menos carbono y menos nitrógeno, pues no tenemos comida ni gasolina para la síntesis de nutrientes, entonces la productividad primaria también decrece y entonces podemos pintar un gradiente, digamos, de un paisaje donde hay una buena seguridad, no seguridad, una buena condición del suelo, el tema de seguridad, eso es nuestra capacidad de mantenerlo así, evitar los riesgos de que estos escenarios de la derecha ocurran. Porque entonces vamos a llegar a un extremo y entonces ¿qué carbono vamos a almacenar si ya ni siquiera tenemos el suelo que teníamos para almacenarlo? Entonces este es un escenario extremo que tenemos que monitorear muy bien, porque esta es la degradación de tierras, la salinización de tierras, la pérdida de carbono en suelo. Todas están en la agenda de las convenciones marco de la protección contra la desertificación de tierras, contra el cambio climático, todas estas comunidades que les encanta hacer miles de reuniones para definir planes y luego tratar de aterrizarlos, que ese es el reto, ¿no? Poner esos planes aquí, fuera de un reporte global y que de veras lleguen a la implementación de prácticas de manejo, ¿verdad?, que nos permitan detener y revertir esta degradación extrema a algo que permite otra vez facilitar un poco la capacidad del suelo de mantener sus funciones ecológicas. Entonces seguimos hablando del carbono en el suelo, vamos a darle un poquito más de contexto. El carbono en el suelo es un componente principal de la materia orgánica en el suelo. Sí, este carbono está asociado a materia orgánica en el suelo que puede estar en distintos estados de descomposición, ¿sí? Y entonces vamos a... ¿y cómo medimos entonces el carbono? Pues es que no lo vemos, ¿no? O sea, qué tan importante es, pero no se come, no se palpa, ¿no? Ese es otro reto. Y entonces, ¿cómo comunicamos la importancia del carbono a diferentes usuarios de la información? Pues es fundamental, ¿no? Para que los planes de manejo de la tierra, donde se usa el carbono como indicador, no se queden en el reporte y entonces aterricen a la implementación práctica. Y para eso tenemos que ser muy claros con cómo comunicamos las cosas, tenemos que comunicarlas con el mayor rigor científico que podamos y tenemos que comunicar muy bien sus implicaciones. Pero bueno, el carbono en el suelo no es muy fácil de medir, hay que ir normalmente a campo, hacer un perfil de suelo, extraer una muestra de suelo, alguna profundidad determinada. Esta muestra de suelo regresa al laboratorio donde hay diversas formas de medir la materia orgánica y luego estimar el porcentaje, el porcentaje de carbón orgánico presente en el suelo, en la fracción mineral del suelo. Y luego ese porcentaje tenemos que cambiarlo a una medida ya de masa y de volumen. Entonces tenemos que hacer uso de otras propiedades del suelo asociadas al carbono, como es su densidad aparente y sus fragmentos rocosos. Entonces el carbono está en el suelo, medirlo no es fácil, es tardado y cuesta mucho dinero. Entonces tenemos que buscar herramientas, vías, mecanismos, aproximaciones científicas para poder simplificar esta tarea de caracterizar el carbón orgánico en el suelo. Y hay esfuerzos en la comunidad muy grandes, desde la espectroradiometría, sensores de proximidad, etcétera. Hay una nueva revolución de aproximaciones que ahorita podrían hacer más accesible la colecta de nuevos y mejores datos. Entonces pensemos en el ciclo global del carbono como un reto a conocer Entonces quisiéramos pasar de este tipo de diagramas conceptuales a un escenario en tres dimensiones, medible, espacio, tiempo, profundidad de suelos, que podamos monitorear y que podamos ver cuál es la contribución de este carbono en el ciclo global de carbono, como ya lo mencionaba. Pero un reto principal es que no podemos ir a medirlo ahí a campo, periódicamente a todos los sitios, en todo México es imposible, no hay presupuesto que nos alcance para hacer esas aproximaciones de manera directa. Y esto es importante, otra vez retomo la interacción del carbono y el agua, porque nos resulta más caro no conocer esta dinámica. No invertir en el carbono, también no invertir en conocer el suelo, no invertir en conocer cómo es la variabilidad del suelo y no invertir en conocer cómo cambia el suelo, puede ser bastante más caro. En esta diapositiva solamente quiero mostrar tres escenarios, una donde el ciclo del carbono se mantiene, porque también el carbono está muy asociado a la disponibilidad de agua, otro escenario donde el agua empieza a faltar, empieza a haber una escasez de recursos, y entonces la planta empieza a sufrir vulnerabilidades que limitan un poquito su rendimiento, y de repente hay puntos de retorno, donde quizá la sequía fue tan fuerte que ya no pudimos recuperar el escenario en su estado original. Entonces, identificar estos estados en un espacio de deberse, en un mapa detallado, ese es otro reto para la investigación sobre el carbono. Y esto es un reto muy importante para la seguridad en la tierra, de las de la humanidad, porque el carbono orgánico en el suelo está estrechamente relacionado con todas las metas del desarrollo sostenible de estas convenciones marco que hay diversas. Por ejemplo, pues hay que eliminar el hambre y en el suelo se produce la comida, pero no vamos a producir mucha comida en un suelo contaminado, en un suelo salinizado, o en un suelo erosionado. También, ¿no? Entonces también tenemos que planear el uso de agroquímicos y planear muy bien el uso del suelo en función de la vocación del suelo, porque entonces tenemos que prevenir adversidades a la salud, por ejemplo, de producir comida en un suelo contaminado porque está cerca de una presa de Halles, algo así, ¿no? También tiene que ver muchísimo con la salud de los océanos, por ejemplo, toda la descarga del ciclo agrícola del Valle del Yaqui termina en el Golfo de California, afectando la productividad primaria de este, es uno de los mares más biodiversos del mundo. En general, afecta, pues, directamente la capacidad de la tierra para mantener la vida y la capacidad de la tierra para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Es otro trabajo del 2009, lo publicaron en una revista que se llama Ecological Politics, solo así luego lo republicaron en Nature porque hablaba de las fronteras, de la transgresión de la actividad humana, las fronteras planetarias. Entonces hay retos así totalmente de cambio ambiental global, como la crisis del clima, el incremento del nivel del mar, el incremento de temperatura, la pérdida de cosecha, la sequía, las plagas, etcétera, la acidificación del océano, la contaminación de la atmósfera. Vean entonces cómo estas fronteras planetarias, las rojas, están fuera de control, o sea, la biodiversidad fue. O sea, si podemos tener tantito respeto por la vida, podríamos hacer un esfuerzo para recuperar lo que nos queda, pero está fuera de control la pérdida de biodiversidad. O sea, igualmente el ciclo del nitrógeno, asociado totalmente al uso de fertilizantes nocivos para la salud de la condición del suelo, fuera de nuestras manos ya. Igual el cambio climático a una escala planetaria, capaz que es un reto muy grande, ¿no? Algunas otras fronteras planetarias, pues todavía tienen una parte verde a salvo. ¿Pero por qué no está el carbono aquí? Porque precisamente todas estas fronteras planetarias están estrechamente ligadas con el ciclo global del carbono y estrechamente ligadas con la capacidad del suelo para traer un poquito de ese carbono que está ocasionando esta crisis climática. Y por eso hay esfuerzo, porque existe una presión global muy fuerte por mejor conocer nuestros suelos y sus funciones, ¿verdad? Su capacidad de regular la fase terrestre del ciclo en la Tierra. Y lo que están viendo en pantalla es un mapa que hay muchos mapas de carbono en el suelo, pero lo que tiene de especial este las Naciones Unidas es que es una contribución voluntaria de cada país. Entonces, mi trabajo con la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO es voluntario y tiene que ver con construir capacidades técnicas para el mapeo digital de suelos en países como México y de Latinoamérica que tienen el mandato de generar reportes de suelos con una perspectiva nacional. Entonces, antes de tratar de pensar cómo está cambiando el carbono, pues tenemos que saber cuál es nuestra línea base, cómo están ahorita nuestras reservas de carbono en el suelo y esta es una diapositiva que uso para ilustrar y mencionar que hay ahorita una iniciativa muy fuerte y que pretende generar nuevos datos y nueva información de carbono desde la participación de cada país y fortaleciendo las capacidades en cada país, ¿no? Entonces, ahí estamos en la trinchera, no desde nuestras esferas en las fronteras del conocimiento, sino desde las trincheras en la construcción de capacidades técnicas para mejorar la capacidad de las instituciones o sea, de ganar tiempo para suelos en la agenda federal, en concreto. Bueno, así como hay una presión muy grande por conocer mejor los suelos, pues también existe una presión muy grande por restaurar la funcionalidad de los suelos porque hoy por hoy cuatro billones de personas sufren escasez de agua por degradación de tierras en alguna temporada del año y miren México, está rojo, todo parece que todo México es el desierto del Sahara, pero en tanto no es que no haya agua, aquí también hay muchos problemas de administración y de justicia, de distribución de recursos hídricos, entonces hay que mejorar la calidad de esta información, hay que hacer lo propio solo para México para mejor informar la toma de decisiones en la administración de recursos hídricos que regula el suelo, ¿no? Es un mapa de muchos otros también que hay, valoraciones que se hacen a nivel global, verticales, ¿no? Sobreponen mapas de lo que encuentran y hacen evaluaciones, está muy bien, son aproximaciones que necesariamente consideren la realidad o la complejidad del territorio, no, pero hay que empezar por ahí, son líneas base y otra vez, México en rojo una gran parte, sobre todo en los desiertos de América del Norte, con muy poquita capacidad de mantener servicios ecosistémicos y ya sabemos en gran medida que servicios ecosistémicos en ecosistemas terrestres están altamente regulados por el suelo. Es el imbalance de carbono, de las emisiones otra vez a nivel global, entonces por arriba de cero deberíamos de ver un área bajo la curva de igual, por debajo de cero, ¿no? Entonces estamos viendo como el 80% de emisiones de carbono en la atmósfera vienen de la quema de combustibles fósiles, también asociados con prácticas agrícolas o de producción intensiva y el otro 20% en gran medida viene del cambio de uso de suelo. Entonces si esto lo vemos en temas de reservorios de carbono, pues vemos cómo estas emisiones hacen que la atmósfera se convierta también en un sumidero de carbono. Entonces aquí la atmósfera que está en azul está negativa porque pues también está ganando carbono y si está ganando carbono quiere decir que se está calentando la atmósfera y vemos cómo las magnitudes a 2020 son mucho más grandes que la capacidad de la Tierra para almacenar carbono, incluso que la de los océanos. Entonces es muy importante ya tomar una acción concreta pues para prevenir los potenciales efectos negativos y ser respetuosos con el acceso a agua y a suelo sano a generaciones futuras. No hay dudas que la temperatura se está incrementando y ahí van escenarios, ¿no? Entonces logremos este escenario juntos, el de la línea azul, como contribuyendo desde nuestra trinchera con un manejo responsable del suelo y si somos usuarios de los productos del suelo, pues teniendo bien conscientes en nuestras cabezas todas aquellas fuerzas que regulan de verdad la producción y consumo en las sociedades que en gran medida determinan la salud de nuestros ecosistemas terrestres. Y es un mapa de un estudio más o menos reciente y para poner en contexto cuánto nos cuesta. Otra vez aparece la palabra billones, ¿no? Entonces un costo anual medio en México de degradación de la tierra, el de Sland Degradation, entonces nos está costando billones de dólares. Digo, pues si estuviéramos en la solvencia económica de otros países del norte, pues está bien, pero, pues de verdad vale la pena este costo cuando podremos revertir un poquito la condición del suelo y no tener esta presión económica sobre nuestros ya gastados bolsillos, diría, pues un gran porcentaje de la población, ¿verdad? Ahí está esa oportunidad entonces de repensar nuestras maneras de manejar la tierra, de repensarnos nosotros, nuestra cosmovisión, nuestro, nuestra, cómo vemos el mundo, el universo desde nuestros ojos y tratar de fomentar este cambio de producción, este modelo de consumo es muy difícil, pero pues es lo que tenemos que hacer para que podamos entonces facilitar este balance otra vez y poder reducir estos niveles de incremento tan grande de carbono en la atmósfera emitido del suelo. Para eso tenemos iniciativas y tenemos guías y líneas bases y hay directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo, solamente pongo un ejemplo, hay muchas que podemos promover y entonces quisiéramos empoderar a los manejadores de la tierra con datos e información de suelos y para identificar áreas degradadas y distinguirlas de áreas no tan degradadas donde podamos incidir más fácilmente y con las guías las directrices voluntarias que necesitemos para restaurar la capacidad del suelo de producir comida o alimentos etcétera. Es muy importante mejorar la calidad cantidad y el acceso a datos e información de suelos porque pues esto es lo que utilizan modelos de cambio climático modelos de la dinámica del carbono modelos que nos permiten generar escenarios de manejo sostenible del suelo y predecir las ganancias de repensar nuestras maneras de utilizar la tierra en el futuro lo que ven aquí es una proyección de la capacidad de la tierra para almacenar carbono y entonces vemos escenarios actuales que se proyectan por aquí está 2020 2021 y entonces proyectamos escenarios y proyectamos otros escenarios mucho más optimistas quizá no realistas lo que ven por acá son las barritas del IPCC pero el problema principal es aquí el papel del carbono del suelo en todos estos elementos porque cómo nutrimos estos modelos con qué información estamos nutriendo estos modelos para que estos modelos hagan las proyecciones y entonces aquí voy a mencionar ahora dos productos principales que tenemos de carbono en suelos a nivel global que no son consistentes para nada entonces si nosotros un modelo de cambio climático le decimos esta es nuestra reserva línea base de carbono y usamos este mapa de acá y nos va a dar un resultado y luego utilizamos este otro mapa de acá que también es de carbono y nos va a dar otro resultado de tal manera que este autor Tifacio en equipo italiano hacen un estado del arte de productos de carbono a nivel global y entonces vemos en este mapa que entre los dos productos más populares para alimentar modelos de cambio ambiental asociados al carbono en el suelo hay una gran discrepancia de valores entonces no son tan viejos estos estudios pero existe una presión en realidad por reducir esta incertidumbre y entonces refinar nuestra capacidad de modelar escenarios con menos incertidumbre sobre la capacidad del suelo para almacenar carbono en México está pasando estoy muy contento de contribuir con la Secretaría de Agricultura por mejorar la calidad y la cantidad del acceso en datos de suelos a nivel nacional y conocer en esta dinámica del carbono a nivel de México cuánto carbono está en el suelo cuánto carbono se está liberando máscaras para México de modelos globales que se generan mezclando datos de percepción remota con datos de torres de una técnica que se llama Erico Variance que precisamente mide el intercambio de flujos de carbono del suelo a la atmósfera nos dice más o menos que en México todas las áreas en roja en rojo son áreas que están emitiendo carbono del suelo hacia la atmósfera en el 2019 y que las áreas verdes ganaron un poquito de carbono claramente se pinta el bajío como una zona un punto muy importante de emisiones de carbono se pinta también el eje neovolcánico con suelos volcánicos con un altísimo una altísima capacidad de retener carbono con el color verde y luego se vuelve a pintar por acá la cuenca de ambientes sedimentarios y más viejos del balsas entonces hay un mosaico de ganancias y pérdidas de carbono que tenemos que cuantificar monitorear y que tenemos que generar esta información a escalas que de veras sean relevantes para el manejo del territorio entonces está muy interesante esta iniciativa de la Secretaría de Agricultura y la Alianza Mundial por el Suelo para mejor entender nuestras reservas de carbón entonces hay una oportunidad muy buena de investigación pretendemos habilitar el monitoreo del carbono en el suelo y reducir la incertidumbre de las estimaciones y pretendemos mejorar el acceso de esta información a todos los grupos institucionales interesados y esto incluye otros grupos de trabajo las instituciones como el INEGI la CONAFOR Agricultura que son usuarios de suelos y la sociedad en general pensemos también en un estudiante que quiere conocer sus suelos cuenca su área donde vive y como lo estamos haciendo pues estamos comparando muchos métodos en un enfoque de mapeo digital de suelos que involucra percepción remota análisis digital de terreno el análisis de datos de clima y un mundo de información y un mundo de oportunidades en esto que llamaremos minería de datos de suelo como el quehacer científico de generar nuevos datos y nueva información de suelo a partir de la síntesis de información ambiental la siguiente parte de la presentación tiene ya que ver entonces cómo estamos haciendo estas líneas base de carbono en suelos pero capaz que termino mejor en unos minutos antes por si hubiese alguna pregunta pero básicamente como actualizamos la información de carbono con un enfoque de mapeo digital de suelos pues es un modelo conceptual que no tiene nada nuevo tiene desde los años 1800 y trabajos clásicos de génesis y formación de suelos de la escuela rusa que luego son popularizados en occidente en los 40 50 pues nos dicen que el suelo puede ser predicho a partir de la información que uno tiene sobre los factores formadores de suelo de esta manera podríamos entender que el carbón orgánico en el suelo de este lado de la ecuación para un sitio determinado y para un tiempo determinado y también para una profundidad de suelos determinado puede ser representado como una función del ambiente de formación del suelo que podemos representar para esas mismas coordenadas y para ese mismo periodo de tiempo y entonces el ambiente de formación de suelos lo podemos alimentar con muchas formas de datos y aquí esto no lo tenía muy bien preparado esta la desorganicé pero esta la quería mostrar antes en realidad quería mostrar la diferencia entre un mapa digital de suelos y un mapa convencional de suelos y la única diferencia es que este mapa determina unidades de mapeo de suelos unidades mínimas de mapeo mientras que este otro mapa nos ayuda a mapear el continuo natural de sus propiedades y entonces a describir la variación natural de estas unidades de suelo previamente mapeadas no pretendemos reemplazar con el mapeo digital de suelos los mapas convencionales sino al contrario enriquecer el mapeo convencional de suelos con la oportunidad de describir el continuo natural dentro de cada unidad y ya sabemos que medir suelos en campo especialmente carbono es tardado y costoso y hacer los análisis en laboratorio es tardado y costoso entonces este enfoque nos ayuda a generar predicciones en sitios donde no podemos ir a medir porque a lo mejor es muy tardado es muy costoso es muy remoto es inaccesible etcétera el lado izquierdo de la ecuación entonces tenemos datos de suelo que si conocemos estamos viendo una foto una síntesis de datos del USDA del departamento de agricultura de Estados Unidos y de INEGI en México una base de datos armonizada para los dos países donde los investigadores van y separan y miden ahí el carbono colectan la muestra y van al laboratorio entonces ahí sí conocemos el carbono entonces queremos predecir y hacer mapas digitales en los sitios donde no conocemos el carbono en este caso son las áreas en blanco y fíjense como nuestro modelo conceptual entonces este lado de la ecuación lo representamos con lo que sí sabemos del carbono este lado de la ecuación lo representamos con un montón de fuentes de información que hoy podemos usar para representar el ambiente de formación del suelo por ejemplo la percepción remota es hoy por hoy el insumo principal para tomar datos a gran escala sobre el ambiente de formación de suelos nos permite generar la percepción remota modelos digitales de elevación y entonces representar el factor de formación topográfico de suelos en nuestro modelo conceptual podemos usar mapas temáticos de suelos y otro objetivo de esta diapositiva además de mostrar las diferentes fuentes de información para representar el ambiente de formación de suelos es la necesidad de también de desarrollar un plan de manejo de datos de grandes bases de datos para poder hacer la síntesis de toda esta información y que hay en medio de nuestro modelo conceptual pues es la función que nos va a ayudar a hacer el acoplamiento de los datos de carbono de suelos que sí conocemos con los datos del ambiente de formación del suelo que nos van a funcionar como variables explicativas entonces todo esto que tiene que ver con la EFE tiene que ver con un ciclo de aprendizaje estadístico y es un problema de regresión si es carbono porque carbono es cuantitativo y es un problema de clasificación si estuviéramos mapeando tipos de suelo es un problema categórico cuando predecimos clases pero básicamente queremos a partir de un montón de una variable explicativa simular cómo funciona la naturaleza para obtener mejor información sobre una variable de respuesta en este caso el carbono y entonces podemos pensar en un mundo bien infinito de posibilidades en el mundo maravilloso de la estadística multivariada de aprendizaje automático que podemos adoptar no voy a detenerme mucho aquí pero básicamente tenemos dos grandes culturas de modelación no una dirigida por hipótesis reducciones que nuestro cerebro puede interpretar y otra dirigida por los mismos datos y asistida por la computadora y por nuestra capacidad de interactuar con la computadora para optimizar la solución de un problema nos lleva también el mundo de la inteligencia artificial esta parte central de nuestro modelo conceptual la inteligencia artificial es una disciplina emergente muy bonita con la pregunta central es cómo funciona el cerebro humano y entonces la maquinaria principal de la inteligencia artificial es esto que conocemos en inglés como machine learning o que conocemos en español como aprendizaje automático asistido por computadoras y es que no podemos responder cómo funciona el cerebro humano haciendo reducciones muy simples como la hipótesis lineal de una variable sobre otra y hay un mundo de métodos bien bonitos que podemos utilizar también para resolver la relación entre los poquitos datos que tenemos que podemos medir con los datos del ambiente de formación del suelo entonces mis alumnos pues aprenden tienen un perfil generalmente de ciencia del suelo pero tienen que aprender a programar yo los acompaño mucho en este proceso y queremos hacer códigos queremos hacer códigos de investigación reproducible para que otra gente los reproduzca no solamente para que corran en las máquinas y entonces nos tomamos muy en serio empoderar a la ciencia del suelo con una caja de herramientas desde la ciencia de los datos que es la estadística la versión actual de la estadística hoy también se reconoce tiene una expresión en la comunidad científica como la ciencia de los datos que ya no es la estadística frecuentista basada en hipótesis es la ciencia de las grandes bases de datos y de la minería de datos para descubrir nuevo conocimiento en espacios multivariados estructurados o no hay una diversidad de temas que topa el mapeo digital de suelos y básicamente se trata de enriquecer la ciencia del suelo con las nuevas oportunidades que nos da la computación la percepción remota en general todos los avances de las ciencias de la información geográfica y el análisis estadístico asistido por computadoras no hay balas de plata cada problema tiene su solución específica entonces tenemos siempre que comparar diversas aproximaciones para encontrar la mejor solución de este problema de mapeo digital de suelos y entonces el resultado es un mapa digital de suelos ya no son los puntos ahora es un mapa digital que representa un periodo de tiempo una profundidad de suelos y que algo muy importante es reproducible porque no depende del conocimiento tácito del investigador que delimitó los suelos a mano y tiene incertidumbre que se puede monitorear y el reto es reducir esta incertidumbre y entonces con estos mapas ya podemos tener reportes más precisos sobre nuestros reservorios de carbono en los distintos escenarios de productividad primaria voy a terminar un par de diapositivas más muchísimas gracias por su paciencia el problema del carbono en México está grave también México tiene un balance estamos perdiendo mucho carbono principalmente en el centro norte del país un reporte que estamos haciendo con la Secretaría de Agricultura sugiere que necesitamos un cambio drástico que en 20 años al menos al menos nos permita recuperar 10% de carbono en el suelo que es muchísimo es un reto muy muy grande para que podamos pensar que México es en realidad un sumidero de carbono en el suelo y no una fuente que contribuye con el calentamiento global entonces la famosa pentahélice de hoy en día para expresar la sinergia que como el suelo es un sistema transversal de usuarios de información entonces como esta nueva información de suelos puede ser útil para muchos propósitos es transversal en diversos usuarios esperamos que esta información se traduzca en nuevo conocimiento que nos permita ojalá tomar mejores decisiones y en usuarios que no se queden en artículos científicos sino que el artículo científico de veras describa como la información de suelo llegó a los actores principales que normalmente justifican un trabajo de suelos publicada en una revista siempre empezamos diciendo es información que se requiere o quién y dónde y cómo llegó esa información ahí es algo que normalmente se queda en el aire y para eso hay que romper barreras de interoperabilidad y aquí voy a decir que la interoperabilidad es la capacidad de un equipo para hacer un para lograr un objetivo y no solo hay barreras conceptuales o tecnológicas hay barreras organizacionales y culturales también entonces tenemos que reconocerlas y tenemos que ser muy respetuosos de los otros equipos de trabajo y como comunicar coordinar cooperar colaborar en todos los temas de interés común y tener nuestro propio liderazgo es así como encontramos nuestro nicho científico los investigadores jóvenes en este en este mundo de gigantes de la ciencia que ya están bien establecidos en sus líneas de investigación quisiéramos tener un sistema a nivel nacional que nos permita obtener información de suelo para diversos usuarios y que ojalá nos ayude a tomar mejores decisiones sobre el manejo de la tierra con una visión de justicia y de equidad de género que hace mucha falta muchas gracias por su atención estoy atento a cualquier pregunta que esté por ahí y gracias por su paciencia también cambio y fuera muchísimas gracias Mario estuvo muy interesante tu plática este es es impresionante cuántas cosas hay ahí en tu proyectos de investigación y bueno ahorita tenemos unas preguntas entonces te las voy a ir leyendo Melisa Olmos te pregunta ¿qué isótopos de carbón podemos usar para cuantificar la relación en un perfil sedimentario y poder evaluar sus alteraciones en la deposición orgánica a través del tiempo? Qué pregunta muy difícil no tengo una respuesta no sé no soy muy especialista en el tema de los de los isótopos de carbono pero a ver si podrías hacer un favor de repetir la pregunta y quizá pueda aportar con algo y lamento que no 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 respuesta dice qué isótopos de carbono podemos usar para cuantificar la relación en un perfil sedimentario y poder evaluar sus alteraciones en la deposición orgánica a través del tiempo ¿qué isótopos no estoy muy familiarizado con las técnicas de los isótopos aplicados a muestras de suelo y en específico de carbono hay una gran diversidad de técnicas que sí nos permiten conocer la evolución del carbono en el suelo pero algo muy interesante yo pensaría pues es ver cómo interactúan otros elementos cómo interrumpen en en ese en ese en ese sitio el ciclo del carbono entonces a lo mejor pensar en 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 otras variables del suelo que tienen impactos directos en la fijación de carbono como el hierro como los carbonatos incluso podrían darte una una mayor información por otro lado la historia natural del sitio en función el desarrollo de 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 la vegetación y la caracterización del carbono con la profundidad el tipo de suelo y la orazonación del suelo podrían ayudarte a generar hipótesis sobre cómo ha evolucionado esta relación lamento mucho no no tener una respuesta más precisa sobre sobre el el isótopo específico pero está fuera de mi área de conocimiento sí espero que haya sido pasamos a la otra sí bueno Marta Daniela Bobadilla y Esteros pregunta en ambientes edáficos con alta evaporación se pueden formar carbonatos de calcio cómo podemos juntar las fracciones orgánicas e inorgánicas del carbono para poder cuantificar el almacén total qué preguntas tan interesantes sí efectivamente mi investigación está muy relacionada al carbono orgánico del suelo y efectivamente hay otro reservorio bien interesante que tiene que ver con el carbono inorgánico del del suelo y y temas como como la desde mi desde mi desde mi área de experiencia en el mapeo digital de suelos pues yo yo los trataría de como almacenes independientes ¿verdad? y entonces trataría de generar una aproximación de mapeo de cuantificar a partir de la información que tengo sobre estas estas estos carbonatos formados por la por la acción de la de la evapotranspiración y entonces un un escenario independiente para el carbono del suelo y luego lo sumaría si hay bastantes trabajos que tratan de de cuantificar el 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 carbono inorgánico del suelo e indicadores incluso como la formación de costras en la superficie pues se han mapeado con técnicas de mapeo digital de suelos ojalá que eso pueda ser útil para para quien haya preguntado pero esa sería mi respuesta por el momento ok gracias también por acá tenemos otra otra pregunta y es ¿cómo podemos evitar que se libere carbono del suelo? con un manejo responsable del suelo hay zonas que naturalmente son emisoras de carbono pero hay zonas que no necesariamente tendrían que estar emitiendo tanto carbono en el suelo entonces cuando tú por ejemplo utilizas un una la labranza y y entonces remueves la capa superficial del suelo remueves la cobertura del suelo y entonces expones el suelo al ambiente de intemperización del suelo también expones la materia orgánica a este ambiente de intemperización y acelera su pérdida por descomposición entonces si la pregunta es ¿cómo evitamos las emisiones de carbono del suelo a la atmósfera no es necesario evitarlas siempre en todos los lugares del mundo porque también hay zonas que son naturalmente emisoras de carbono pero sí en aquellas zonas donde no son naturalmente emisoras de carbono son normalmente sumideros de carbono como lo vimos en el mapa de México muchas áreas de las sierras templadas del noroeste las las selvas tropicales entonces habría que fomentar el manejo sostenible del territorio las prácticas de manejo sostenible del suelo como la diversificación de cultivos la rotación de cultivos la mantener la cobertura del suelo la abranza mínima no agroquímicos etcétera y entonces podríamos mitigar un poquito este potencial de liberar carbono hacia la atmósfera espero que esto haya sido útil para responder la pregunta sí muchísimas gracias y bueno Mario de verdad muchísimas gracias por tu plática es muy interesante y de gran relevancia tu trabajo de verdad muchas gracias por participar en la semana de la tierra y bueno también quiero agradecer agradecer